Cosa de estima, el fruto del diente. O sea, los hijos que usted y yo tenemos no nos pertenecen, les pertenecen a Dios. Entonces, como herencia del Señor, nosotros vamos a tener que darle cuenta al Señor, por eso que Él puso nuestras manos. Y llega el momento que Él nos va a preguntar ¿Qué hiciste con lo que yo te puse en tus manos? O sea, que por ahí nosotros escuchamos que hay una madre que dice, mi hijo, mi hijo, mi hijo de mi propiedad. Pues tengo para decirle el día de hoy que no es suyo, suyo de su propiedad. Amén. Que es propiedad de Jehová. Amén. Aleluya. El título de esta charla, como ya dijimos anteriormente, es Crianza Saludable. Y cuando nosotros hablamos de crianza saludable, podemos hablar solamente de pautas. Pautas para la crianza saludable. Porque sabemos que el criar es algo que se va construyendo día tras día. Y en el camino vamos a encontrar muchas dificultades, muchas dificultades. Llegan los momentos de nosotros decir, bueno, y valdrá la pena. Y esta lucha, porque todos en algún momento nos los hemos preguntado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, nosotros vamos a tener tres objetivos esenciales en esta tarde. El primer objetivo, conocer las tres reglas universales de crianza saludable según la literatura. Vamos a mencionar cuál es el plan de Dios en la crianza de la familia. Y vamos también a numerar 10 hábitos para criar niños felices y exitosos. Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos de criar, nos estamos refiriendo a alimentar y cuidar a un bebé o un animal recién nacido hasta que pueda valerse por sí mismo. Así como las gallinas cuidan de sus polluelos y los van alimentando, o los pajaritos van y le llevan la comida al nido, así hacemos nosotros en la crianza de nuestros hijos. Es una escalera que vamos construyendo eslabón tras eslabón. Cuando hablamos de saludable, nos referimos a un adjetivo que hace referencia a lo que sirve para conservar o restablecer la salud. Esto puede tratarse de algo concreto como un alimento o abstracto mediante situaciones para mantener la calma o evitar las preocupaciones. En el día de hoy, nosotros estamos haciendo uso de un aspecto para la crianza saludable y es el escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a conocer tres reglas universales de crianza, según el doctor José Dúnker. Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado. Como les decía, esto es lo que dice la literatura. Pero nosotros como cristianos, nuestro manual de vida se llama la Bíblia. Amén. Todo lo que nosotros vayamos a hacer debe estar sustentado en la palabra de Dios. Como red universal número uno, el principio los hijos necesitan sobreprotección y esta etapa va de cero a un año. Es en esta etapa donde nosotros tenemos que cuidarnos de nuestros hijos porque necesitan ser alimentados, porque necesitan ser alimentados, necesitan ser cuidados, necesitan de la protección de mamá y papá para que puedan crecer en un ambiente estable y cuidar y de cuidado. Después que caminan, hay que irlos soltando poco a poco. Hay que irlos dejando que vuelen con sus propias alas. Y finalmente, cuando se ponen grandes, hay que soltarlos en banda. Y sé que esta parte le va a encantar a los jóvenes y adolescentes. Pero vamos a ver más adelante cuáles aspectos implican ese soltarlo en banda. En la primera etapa, nosotros tenemos la etapa de sobreprotección, que va a ser fundamental en el primer año de vida. Nuestro deber es defenderlos, ya que son indefensos, y los realizamos cuando los bañamos, cuando los alimentamos, cuando los guiamos. Estamos siempre pendientes. Las que ya hemos sido madres, nos paramos 20, 30 veces en la cuna para ver si están respirando. Y hasta les topamos el pecho. Esa es la sobreprotección que nosotros le damos durante esa etapa de cero a un año. La segunda etapa es la etapa del crecimiento, donde hay que enseñarles la independencia e irlos soltando. Y es donde muchos de nosotros nos quedamos rezagados en la primera etapa. Y con ese comportamiento, pues en vez de ayudarlo, lo que hacemos es producir daños en su crecimiento. En esta etapa debemos aprender a que si el niño se cae, dejarlo que se pare solo, para que vaya creando lo que es independencia y autosuficiencia. Comer solo luego del primer año. Aquí le hago una salvedad. Esto de comer solo va a depender mucho del niño. Porque si usted tiene un niño que está en bajo peso, si usted tiene un niño con problemas de salud, un niño que prácticamente no le gusta comer, entonces usted tiene que estar al pendiente y ayudarlo en ese etapa. Pero lo ideal sería que a partir del año, el niño empiece a ir comiendo solo, aunque se baje, aunque sucie la mesa, para que vaya creando autonomía. Enseñarlos a bañarse. Alrededor de los tres años ya, los niños deben bañarse solos. Porque de esta manera van a aprender lo que es la regla de intimidad. Y van a ser niños con menos probabilidad de ser abusados. Deben dormir solos. Una de las cosas que nosotros tenemos como latinos es que nos da mucho trabajo sacar a nuestros hijos de la habitación. Pero los niños deben aprender a dormir solos. Y todo eso va a repercutir en lo que es su independencia. Aparte de que ayuda a los padres en su relación matrimonial. Porque llega un momento que cuando los hijos están en la habitación, son el tercero de la casa. Entonces, se pierde lo que es la regla de intimidad en cuanto al matrimonio. Hacer tareas. Luego de los cinco años, no importa cuánta clase tengan, no importa los compromisos, los hijos deben tener una tarea en la casa. O varias tareas. Recoger sus zapatos, recoger su juguete, organizar. Deben tener tareas en la casa. Y muchas veces nosotros, como padres, nos preocupamos de eso. Y queremos que ya cuando tienen 12, 13, 16 años, pues nos ayuden. Pero ¿cómo lo hacemos si nunca diseñamos? Bien. Entonces, pero siempre hay tiempo para aprender. Amén. Nadie nació sabiendo. Todo se va construyendo en el proceso. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros vamos a obtener si realizamos todo esto durante las tres etapas? Vamos a tener niños más autosuficientes, más seguros, desenviertos, menos propensos a violación, aprenden el autocuidado, van a ser niños y niñas independientes, y van a aprender a tomar decisiones. El sobreproteger demasiado a los hijos en las etapas incorrectas, los incapacitas. Los incapacitas. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de no incapacitar a nuestros hijos, porque llegará el momento que ellos van a tener que volar por su propia sala, por su propia sala, perdón, y papá y mamá no van a estar ahí para ayudarlos. En la tercera etapa, que comprende la adolescencia y la adultez, debemos meter cuidado con el castigo físico, porque esto puede crear resentimiento. Y aparte de que puede crear resentimiento, le podemos enseñar que las cosas se resuelven con violencia. No es que a los hijos no se les puede pegar, porque la misma palabra de Dios dice que corrige al niño con vano. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es maltratarlo. Darles esas pelas cantadas que terminan en moretones, terminan muchas veces con los hijos, creando un resentimiento, donde lo que hay es más miedo que respeto. No se debe avergonzar. Debemos de tener cuidado, sobre todo los que tenemos adolescentes, al momento de corregirlos, cómo, cuándo y dónde lo hacemos. Porque ellos se avergüenzan por todo lo que le dicen, pero no se avergüenzan por todo lo que hacen. Entonces, es de vías diferentes. Debemos hacer acuerdos con ellos y esos acuerdos deben estar basados en enviarlo. Preguntar en vez de sugerir. Por ejemplo, su hijo le dice, yo quiero que me deje ir a la casa de un amigo. Dialogue con él. ¿Qué tú harías si pasara esto? ¿Tú crees que te sientes con la suficiente madurez, con la suficiente responsabilidad para yo dejarte ir? Para que aprendan a tomar decisiones y con todas las adversidades que se pueden encontrar en el camino. Entonces, nosotros vamos a ver ahora qué dice la literatura en cuanto a lo que son los 10 hábitos de crianza saludable que vamos a tener en esta tarde. La palabra de Dios, vuelvo y repito en esta parte, nos dice en Proverbio 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Así como esa historia que vivimos en su camino. Aunque se aparten que no es lo que nosotros como padres queremos, llega el momento que van a recordar esa palabra que cuando niños escucharon. Los buenos hábitos formados en la juventud marcan la diferencia, según Aristóteles. Un hábito es una costumbre de eso que usted hace cada día que es repetitivo. Y la clave es, hábito que se repite se fortalece. Hábito que no se repite se debilita. Usted se hace experto en lo que usted practica. Si usted quiere tener una devoción con Dios, si usted quiere tener intimidad con Dios, usted tiene que tener una mayor búsqueda. Usted tiene que hacer de eso un hábito. Usted quiere tener hijos que obedezcan a Dios, que obedezcan a su padre, vuélvanse como una cajita repetidora todo el tiempo, todo el tiempo. Pero tú si me dices lo mismo, sí, te digo lo mismo y te repito lo mismo otra vez. Como hábito de crianza saludable, nosotros vamos a discutir el sentido de pertenencia de este hábito, habla el autor Durkheim en esta parte. Y dice, significa sentirse parte de una familia y que uno le duele a alguien. Que si uno sufre, alguien sufre. Y si uno triunfa, alguien lo va a celebrar. ¿Y dónde nosotros encontramos esto? En la familia. Nosotros tenemos que sentirnos parte de algo. ¿Y qué mayor privilegio es el de nosotros de sentirnos parte de una familia? Los jóvenes que generalmente se van a la calle, que se mezclan con pandillas, son jóvenes buscando un sentido de pertenencia, buscando pertenecer a algún grupo. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Número uno, comiendo juntos como familia. Recordemos la historia de primera de Samuel, donde habla de Samuel e Isaí. Esta historia nosotros todos la conocemos y es porque David estaba en el campo. Pero en esta tarde lo que quiero hacer énfasis es que ¿dónde se sentaron ellos para dialogar sobre el llamado que tenía David? Se sentaron a la mesa a comer. Es importante que nosotros como padres, como familia, nos sentemos a la mesa a comer. Quizás nos podemos hacerle las tres comidas, pero en alguna debemos buscar el tiempo y sentarnos. Porque es ahí donde escuchamos a nuestros hijos, donde muchas veces tenemos que jugar con nuestros hijos y ponernos a la edad de ellos. A veces queremos que nuestros hijos no hagan reguero, que no rieguen los juguetes, pero queremos que aprendan a jugar con los juguetes. ¿Y entonces? Entonces, realmente, nosotros que tenemos que sentarnos con ellos, colocarnos en el piso, tirar cosas, mover cosas, para que necesitemos de ellos, pues también podamos contar. Amén. Salidas en familia. La familia debe de salir. Y si Débora andará por ahí y va a decir, tú, el parque tenemos que ir a un ristor. No, no son salidas solamente de un ristor. Puede ser una salida a comer un helado, al parque, a montar bicicleta. No tiene que ser salidas que impliquen grandes gastos. El objetivo es salir en familia. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de padres, madres e hijos. Perdón. A veces acostumbramos que en la salida de familia vamos un regalo de gente que no sabe dónde y esa familia tan grande. No es malo usted salir con varias gente, pero debe haber salidas en familia exclusiva. Amén. Amén. Número dos, sentido de diferenciación. Significa serles autosuficiente y capaces de tomar decisiones. Cuando nuestros hijos crecen con sentido de independencia, pueden ser capaces de tomar cualquier decisión. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Que aprendan a dormir a parque. Que inicie la escuela a temprana edad. Es importante para los niños. A veces nosotros como padres decimos, ay, eso de mandar a un niño a los dos años, eso es un gasto de dinero, eso es para cobrar dinero. No, hay muchos beneficios, porque es en esta etapa donde el niño aprende a compartir con los demás. El niño aprende a hacer amistades, el niño aprende a desarrollar actividades físicas y motoras que lo van a ayudar en su desarrollo. Tiempo para jugar a solas. No podemos abrumar a nuestros hijos, sobre todo ya cuando están pequeños, a que todo el tiempo estén con nosotros y entre nosotros. Ellos necesitan un espacio de jugar a solas, porque es ahí donde manifiestan toda su creatividad, donde arman un mundo entre ellos y sus juguetes. Salidas en pareja de sus progenitores. Es importante que los hijos vean que sus padres salen solos como pareja, que vean que hay una diferencia entre lo que son las salidas familiares y la salida de papá y mamá. Esto marca un aspecto importante sobre ellos y muchas veces nosotros vemos casos donde mamá no quiere salir con papá porque no quiere dejar el hijo solo. No, ese es su esposo y usted tiene que hacer salida con él, donde no necesariamente los hijos van a estar comprometidos. Sentido del placer. La comida es el primer placer que conoce el niño y sirve de placeres, perdón, y sirve de modelo a otros placeres legítimos. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Ejemplo de madre y el padre. Por ejemplo, si hay un padre que no come arroz, es muy probable que el hijo no vaya a querer comer arroz porque es lo que el papá le está modelando. Nosotros debemos disfrutar lo que comemos, aún lo que nos gusta menos, para que ellos aprendan a gozarse con todo, con lo mucho y con lo poco. Estímulo cuando comen. Cuando nuestros hijos están pequeños que están comiendo, estimúlelo. Ay, qué bueno, sí, qué rico, pruébalo, para que ellos entiendan que comer es bueno, no primero, bueno. Es caliento si no come, es diferencia. Esta parte yo la viví en carne propia y no es fácil. Por ejemplo, cuando nuestros hijos no quieren comer algo, no hagamos que si lo que hay es arroz y no quiere arroz, vamos a hacerle plaza. No, lo que hay es arroz y arroz vamos a comer todo. Ahora, si el arroz te hace daño, es otra cosa, pero si no te hace daño, eso es lo que vamos a comer todo. Entonces, si usted se lo deja en la mesa y le dice no puede comer otra cosa, tarde o temprano se lo va a comer porque no se va morir de hambre. Lo que pasa es que a nosotros como padres nos da pena y vamos y le hacemos otra cosita y nos vamos como desesperando, ay, que ya pasaron dos horas. No, pero tenemos que aprender, sobre todo aquellos hermanos que no se han casado, tomen nota de estas pautas para que le sirven, porque ya los que tenemos hijos grandes y no aprendimos esto, pues que está un poco complicado. Sentido del orden, la sociedad necesita reglas, pues sin reglas tenemos caos y malestar y esto tiene que aprenderse desde el hogar. Amén. Nuestros hijos deben aprender que hay orden, que no podemos andar por la vida como chivos sin ley, no. Nosotros, como dice la palabra, vivimos en esta tierra, somos parte de esta tierra y no estamos llamados a incumplir la regla de esta tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos que aprenden a vivir con orden, van a ser hijos productivos para la sociedad y van a ser hijos de bien. ¿Cómo vamos a lograr esto? Fijar reglas sin exagerar. O sea, cuando nosotros vayamos a fijar una regla, debemos de nosotros mismos preguntarnos si yo estaría dispuesta a cumplirla. Por ejemplo, usted no le puede decir a un hijo, vas a durar una semana sin ver televisión. Usted sabe que usted mismo no va a cumplir esa regla. Va a durar cinco días de castigo. No. El castigo no puede ser tan largo que se convierta en algo como un relajo para los hijos, pero tan corto que no tenga ninguna validez. Enseñar la palabra no. Si papá dijo no, es como si lo dijo mamá. Entonces, en esta parte, papá y mamá tienen que jugar un papel importante. Deben ser uno. Fijar normas. La orden que dio mamá, papá no la revoca y viceversa. Si, por ejemplo, mamá entiende que el castigo o lo que se dijo estuvo muy fuerte o estuvo fuera de lugar, entonces es una conversación que como padres van a tener aparte, van a discutir. Si papá le puso una hora de castigo, es una hora de castigo aunque mamá considere que el mundo se está acabando. Pero debe haber un acuerdo. Y si se dijo no, es no. Celebrar cuando respetan las reglas. Si hay una regla de te doy permiso hasta las cinco y llegaste a las cinco, muy bien, felicidad, cumpliste la orden que se te dio. Tenías que cumplir con la tarea de lavar los platos y los lavaste. Muy bien, cumpliste con tu deber. Lo que pasa es que nosotros tendemos más a ser más repetitivos con las cosas malas que con las cosas buenas. Cuando no friegan, los repetimos setenta y ocho veces. Pero el día que lo hacen, el día lo tomamos en cuenta. Número cinco. Parece que algunos se sintieron en brazo. Pero, cójate todo. Número cinco. Regla de intimidad. Esto significa que cada miembro de la familia tiene derecho a la privacidad y al respeto de sus partes íntimas. Todos los miembros de la familia tienen derecho a la intimidad. Por eso es importante que mientras los hijos van diciendo, papá y mamá aprendan a cerrar puertas. Si estamos en la habitación, la puerta va a estar cerrada. No porque esté pasando nada, sino para enseñarle a los hijos que hay intimidad y que se debe tocar. Porque eso van a ser los hijos que el día de mañana llegan a una oficina y van a tocar antes de abrir la puerta a los favoritos. ¿Cómo se logra eso? Cuando empiezan a bañarse solos desde los tres años, cuando hay padres que cierran puertas, algo que es muy común en nuestra sociedad y es que el tío, que el vecino, que el primo, yo me voy más lejos, esto es de manera particular. A mí no me gusta que a mis hijos nadie se lo sientan las piernas. Ni cuando estaban pequeños, ni ahora. Ninguno. No van a ser hijos adolescentes. Y eso es como para la mamá en Paragosa, así como yo, que vivimos besándolo y abrazándolo. No sé cuáles de ustedes tienen adolescente que ya los varones se creen hombrecitos. Se creen que ya si mamá lo besa y lo ve alguna que le esté echando el ojo por ahí, pues ya entonces lo van a ver como muy infantil. Bueno, padres que cierran puertas, cuando usted está en el baño, en alguna actividad, usted debe tener puertas cerradas. nosotros debemos aprender a tener puertas cerradas. Cuando usted se está bañando, cuando usted está haciendo sus necesidades fisiológicas, usted debe mantener sus puertas cerradas. Esto le va a enseñar a los hijos a cerrar puertas. Y los hijos que aprenden a cerrar puertas son menos propensos a violaciones. Identificación sexual. Niños y niñas nacen con un sexo definido, varón o hembra. Y así lo establece la palabra de Dios. Y dice, y creó Dios, y males de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros hoy en día nos encontramos con un sinnúmero de situaciones que decimos que hay hembras que quieren ser varones y varones que quieren ser hembra. La palabra de Dios es clara y dice que hay dos sexos, varón y hembra. Lo que pasa es que en nuestra formación de los hijos es muy importante el rol que juega cada padre en ese proceso. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? La presencia de papá y mamá en los primeros años, modelar adecuado de feminidad y masculinidad y acompañamiento en la adolescencia. La figura de papá es una figura sumamente preponderante en la crianza al igual que la de mamá. El varón debe estar enganchado del papá y la hembra enganchada de la mamá. ¿Por qué? Si el varón está enganchado de la mamá, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que él va a estar viendo? Las cosas que hace mamá. O sea, si mamá se maquilla, si mamá quiere que le supercibe, todo eso va a ser visto como algo normal para él. Y es en esa etapa donde puede haber un proceso de confusión. Por eso es importante el acompañamiento de cada padre en la adolescencia y que cada padre juegue el rol que le corresponde. Hacer tareas. A partir de los seis años, niños y niñas deben tener tareas propias. Nosotros hoy en día creamos hijos vagos donde no queremos asignarles responsabilidades. Y nosotros como padres estamos llamados a que nuestros hijos hagan tareas en la casa aun cuando tenemos personas que los ayuden. No puede ser posible que si el niño se levanta ya después de los ocho años, nueve años, haya que tenderle la cama. Aunque sea mantenida, deben tenderla. ¿Bien? Entonces, de acuerdo con la edad que estén cursando, deben tener tareas a desarrollar. Cuando es tan pequeñito, de las tareas que van a tener es aprender a recoger sus juguetes, quizás a poner sus zapatos en la habitación, cosas que vayan acorde con lo que es su edad. ¿Cómo nosotros vamos a lograr esto? Con ejemplo, las tareas domésticas. Aquí vemos la niña colaborando con la madre afegada. Sin embargo, vemos la contraparte del niño ayudando a sacar la basura porque no es que el varón no pueda hacer tareas como fregar, lavar y colaborar en la casa. El varón también puede hacerlo y debe aprenderlo. Ahora, la situación está que no puede ser posible que si hay una hembra, el varón esté fregando y la hembra esté acostada porque ahí como que hay una inversión de roles. No puede ser posible. O sea, las tareas que generan fuerza, que se necesitan fuerza dentro del hogar son las tareas que están llamadas para que hagan los varones y las tareas que son propias de la labor doméstica como fregar, ayudar, con la ropa, etcétera, son las tareas que van para la cena. Pero aquellos que nada más tienen varones por igual deben enseñarle a que a mamá hay que colaborar y hay que ayudarle porque muchas veces esta suele ser una etapa de confusión porque si usted tiene un varón y usted dedica a ese varón solamente a que friegue, a que doble ropa, a que tienda cama, fácilmente el varón va entendiendo y se va inclinando a las actividades que son propias de la madre. Y ahí entonces puede traer como consecuencia una confusión en cuanto a su rol de varón. Estímulo ante los logros ante logros escolares. Yo voy más con lo que es estímulo, no premio. Porque usted daría a un hijo un premio porque sacó buena nota, yo no estoy de acuerdo con eso porque ese es su trabajo. Entonces, de ser así, a los padres había que darle un premio por hacer la compra, por pagarle el colegio, no, lo que se debe es estimular. Estaba flojo en matemáticas, lograste avanzar, ay, qué bueno, mi no te perdiste. Por eso vamos a salir hoy, vamos a comprar un helado. No a premiarlo, sino a estimularlo. Porque no debemos premiarlo por lo que se supone que es su responsabilidad. Tareas con calidad. Esto significa hacer tareas con calidad y belleza. Y aquí nosotros jugamos un papel importante. Cuando usted vaya a realizar una labor una labor y papá y mamá y los hijos, perdón, ven que usted le pone empeño a lo que usted va a hacer, ese hijo cuando le toque hacer algo, lo va a hacer con más dedicación porque quiere que quede lo mejor posible. y esto lo vamos a lograr con el ejemplo de los padres en hacer cosas bien hechas. Cuando los hijos ven que los padres todo lo que van a hacer para el Señor, sin importar cuán pequeña o grande sea la labor, se entusiasman por hacerlo bien, esto va a repercutir como ejemplo en su vida. Estimularlo por sus logros sin envanecerlo. Dice por ahí que para la lechuza no hay un hijo más bonito que el de ella. Entonces, para los padres muchas veces tenemos intensidad con nuestros hijos, no hay una niña más bella como tú. No, eso es una mentira porque así como la suya hay otra más bonita. Entonces, no podemos envanecer a nuestros hijos. Podemos sí estimularlos, pero sin envanecerlos, sin hacerles creer que lo que ellos hacen y dicen o como ellos son, son los mejores. Porque entonces eso en vez de ayudarlos lo que hacen es que le perjudican. Decisiones propias. Hijos e hijas deben de aprender a tomar decisiones provechosas. ¿Cómo se logra esto? Convertir consejos en preguntas a fin de enseñarles a pensar por sí mismos. Si tú estás en una salida, si tú vas a esa actividad solo y te pasa esto, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Qué tú harías ante esta situación? Es como le decía anteriormente, debemos dejarlo que vuelen con sus propias alas, que aprendan a volar y que aprendan a tomar decisiones. En su vida, nuestros hijos van a tener varias decisiones importantes. Número uno, van a decidir qué carrera van a estudiar. como padres nosotros podemos decirles los pros y los contras de aquellos que, en los cuales están instinados. Ahora, lo que no debemos es imponernos, porque al final eso es lo que ellos van a hacer y es de lo cual van a venir. Entonces, podemos orientarlos. Otra cosa también es que los hijos van a decidir con quién se van a casar. no es con quién papá y mamá quieran, sino con quién los hijos quieran. Ahora, una gracia que el Señor ha puesto sobre cada padre que aún 10, 15, 20 años antes ellos te dicen mira, si haces esto te puede ir mal. Entonces, ¿cómo ir? No debemos aprender a escuchar. Freno moral. La sociedad no puede subsistir sin valores. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día en cuanto a lo que es la violencia, la violencia de género, porque realmente hay una violencia tanto de parte del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. Lo que pasa es que el hombre por su convicción de macho no se atreve a decir a la fiscalía mira, yo vine a poner una querella porque mi mujer me está matando galletas. Pero hay agresión de ambas partes y esto es porque no hay un freno moral. y no hay mejor ejemplo de lo que es la moralidad, de lo que es el respeto que la vida de Jesús. Jesús fue un hombre que cumplió con todos los paradigmas. Ese debe ser el modelo que nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, la vida de Jesús. Amén. ¿Cómo se logra esto? con el ejemplo de los progenitores asistir junto a la iglesia en familia cercanía con el progenitor del mismo sexo sobre todo en la adolescencia. Yo no puedo exigir lo que no estoy dando. Yo no puedo exigirle a mis hijos que no hablen mentiras cuando me llaman por el teléfono y yo les digo dile que yo estoy aquí. Entonces hay como una doble moral y es en esa etapa donde los hijos se confunden donde dicen bueno pero ¿qué es lo que es bueno? ¿qué es lo que es malo? Porque para una cosa es buena y para la otra es mala. Entonces debemos predicar con el ejemplo. Asistir juntos a la iglesia en familia eso es sumamente importante. Sumamente importante. Aunque nos haremos los mollos en la mañana para despertarlo vamos a hacerlo porque al final veremos los frutos. Eso es muy importante porque así no solamente se sienten parte de lo que es la familia biológica sino parte de la familia de la fe. Cercanía con el progenitor del mismo sexo como les dije anteriormente es bueno que papá realice actividades con el varón y es bueno que mamá realice actividades con la tembra. Por ejemplo si yo voy al salón en vez de llevarme allá por pues lo lógico es que me lleve a Diana. Entonces así debe ser en todas las actividades. La palabra de Dios dice haced morir pues los terrenales en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría. Todas estas cosas nosotros debemos hacerla morir en nuestras vidas y enseñarle a nuestros hijos que todo esto es parte de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y debe quedar sepultado a nuestro pasado. Vamos a concluir. Niños felices van a ser aquellos niños que desarrollen un sentido de pertenencia que saben que pertenecen a algún lugar y que mejor lugar que la familia un sentido de diferenciación un sentido del placer correcto sentido del orden regla de intimidad identificación sexual que cumpla con tareas y que dichas tareas sean realizadas con calidad que aprenda a tomar decisiones propias pero que estas decisiones estén basadas en lo que es el freno moral y con esto nosotros vamos a tener niños felices y por ende vamos a tener un mejor país. No es lo que decimos es lo que hacemos debemos predicar con el ejemplo como padres como ciudadanos como hijos yo no puedo decir a mi hijo el día de mañana tú tienes que honrarme como tu madre cuando yo no soy capaz de honrar a mis padres los padres deben ser modelos por excelencia de sus hijos hay una etapa donde papá y mamá son los peores enemigos de los hijos y es la etapa de la adolescencia pero después cuando ellos pasan como esa transición aprenden a distinguir que no hay mejor amigo que los padres ahora bien nosotros como padres debemos saber que somos los padres esto que hay hoy en día de que papá y mamá son amigos de los hijos yo no lo comparto respeto a todo el que lo haga pero yo no lo comparto usted es mi hijo y yo soy su madre ahora debe haber un lazo de confianza pero hay un respeto que no debe perderse no podemos exigir aquello en lo que no hemos trabajado si yo no le he enseñado a mis hijos que aunque nadie me esté mirando yo no puedo tomar lo que no envío entonces cuando ellos vayan a la casa lleven algo que no le pertenece no tengo la calidad moral para reclamarse si estamos en el supermercado y nos devuelven de más y yo me quedo con ese dinero yo no puedo exigir que el día de mañana ellos no hagan exactamente lo mismo porque no es lo que le he enseñado recuerden hijos todo padre quiere el bienestar para sus hijos no hay un padre que quiera lo malo para sus hijos aún nosotros vemos padres que están sumidos en vicios en cosas que no son de provecho dice yo quiero que mi hijo no termine en el camino que yo terminé porque no hay un padre que quiera cosas malas para sus hijos todos los padres quieren el bienestar y el provecho para sus hijos de hecho cuando usted tiene hijos es lo que lo motiva a usted trabajar porque probablemente si usted no tuviera hijos si usted trabaja 8 horas usted dice bueno yo voy a trabajar 5 porque para qué mi papá no tanto mientras los hijos estén bajo nuestro cuidado y tutela aún estamos a tiempo no creamos que porque escuchamos de esto ahora bueno porque ya mis hijos tienen 20 21 18 19 años ya es muy difícil no aún estamos a tiempo recordemos que Dios nos entregó cerebro los vírgenes para que nosotros los formemos cuando los niños nacen ese cerebro está vacío nosotros los vamos a llenar y como padres debemos escoger llenarlos de las cosas correctas y que mejor decisión de nosotros llenarlos de que aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas mientras los hijos vivan que yo cumple los 18 años ya yo voy a hacer lo que yo quiero recuerde que si usted vive bajo el techo de papá y mamá y usted tiene 25 años usted tiene que someterse a la regla de esa casa aunque usted tenga 25 tenga 30 tenga 40 porque usted está viviendo todavía bajo el techo de mamá y papá usted vive bajo su cuidado bajo su responsabilidad y bajo su protección la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 24 16 los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado nosotros sabemos y tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el amor a Dios el temor a Dios que no hay otro mejor lugar donde estar que no sea bajo su cobertura ahora bien los hijos van a tener que darle cuenta al Señor por sus pecados al igual que yo entonces ellos deben aprender que todo acto tiene consecuencia y que esa consecuencia van a tener que pagar un precio concluyendo dice Filipense 4 8 por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar y hoy quiero que todos nos quedemos con esta reflexión no hay nada no hay nada mejor que nosotros vivir bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial nosotros nos empeñamos por darle a nuestros hijos una buena carrera universitaria de dejarle quizás un legado alguna herencia que un carro que una casa etc pero debemos pensar que lo mejor que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos es que hay un Dios vivo y de poder que el día de mañana lo juzgará usted por su pecado y que ese Dios nos ama con amor eterno y que siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros pues muchísimas gracias mis amados y espero que haya sido de provecho y que todos nos quedemos con una parte una de las cosas que me motivó a hacer el diplomado te preguntaban dos razones gracias